Buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos con un timbre. Este timbre trabaja con 220 volt. Teníamos un problema que no estaba funcionando. Yo les voy a enseñar ahora cómo hacer la prueba. Tenemos la alimentación de 220 en esta bornerita, que justamente tenemos dos cables que van a ir hacia el transformador. Tenemos también la bobina. Lo que va a hacer esta bobinita es que cada vez que la alimentamos, cuando hagamos puente en este borne, que tiene baja tensión. Si tengan en cuenta que el transformador va a transformar la corriente alterna de 220 volt a corriente alterna de 12 volt o 14 volt. A su vez va a ir uno de los cables de la bobina del transformador hacia la bornera. De la bornera va a salir hacia la bobinita de este selenoide. Y del selenoide directamente va a ir a la otra punta del secundario del transformador. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es un puente entre estos dos contactos para verificar si funciona este timbre. En este caso tengo este cablecito que saqué justamente. Tengan en cuenta que es baja tensión. Los 220 volt salen y pasan desde este costado en el primario, que es el rojo. El verde es el secundario. Nosotros vamos a hacer la prueba para ver si funciona el timbre con el secundario. En este caso vemos que no, no está sonando, no está prendiendo. Vamos a ver en la parte de abajo a ver si hace alguna conexión. Estamos sintiendo que no lo está haciendo. Tenemos seguramente una falla en el transformador, que eso tenemos que verificar o verificar la alimentación en sí desde acá arriba. Vemos como que está medio suelto el cable. Vamos a tener que hacer un corte de energía y hacer la verificación en la bornera justamente de la entrada de voltaje de corriente alterna. Vamos a hacer el corte y vamos a verificar esa falla. Vamos a sacar la campanilla, vamos a verificar si no tenemos ningún tipo de cable suelto en algún lado. Tenemos los dos rojos conectados. Tenemos uno de los cables que viene del trafo, que es este negro que está acá. Y el otro que sale del trafo también desde el secundario. En este caso tenemos todo conectado. Evidentemente ya es problema del primario de la bobina. Vamos a tener que reemplazar el transformador. Recuerden, un transformador de 12 volt. Pueden hacer el reemplazo y directamente dejarlo funcionando nuevamente. Cuando es el caso así que hacemos el puente, entre estos dos contactos de baja tensión, y no enciende el selenoide que activa la campanilla. Evidentemente sí es un problema de transformador. Y no de energía ya que tenemos energía en el lugar. Bueno gente, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones. Y nos veremos en el próximo video de Repar y Recicla.